Que hoy yo te vi Todo de mi Todo de mi Si esa imagen tuya me acorrala y me libera Y ahora me apara el resto de mis días Se queda en silencio el corazón mientras te pienso Se está lejos vida mía Late, late fuerte Sé que te han hecho sufrir Duerme tranquila que hoy yo te vi Todo de mi